Santa Coleta Nicoleta es la santa que celebramos hoy y que perteneció a la Tercera Orden de San Francisco. En 1381 recibió el nombre de Nicoleta en agradecimiento de sus padres porque con más de 50 años vieron cumplidas sus plegarias a San Nicolás de tener un hijo. De su padre, artesano, aprende la virtud y el trabajo, y de su madre, una honda piedad reflejada en la confesión semanal. Después de sus estudios se hizo religiosa de Santa Clara. Santa Coleta se sintió llamada por Dios a restaurar la orden a sus inicios, a redescubrir ese amor primero. Bajo el consejo de su director espiritual se puso en marcha para su misión. No hace falta decir que no fue recibida con mucho entusiasmo, pero que el cardenal Pedro de Luna había escuchado y bendecido sus ideales en Niza. Y ella a su vez trabajó incansablemente apoyando a San Vicente Ferrer en sus esfuerzos por superar ese cisma de Oriente y Occidente. Murió Coleta en Gante, en Bélgica, el día 6 de marzo de 1447, con 66 años de edad. Y ella misma fundó 18 nuevos conventos llamados de las Clarisas Pobres, las Descalzas, que viven en alegría el espíritu de Coleta. Pues con esta santa reformadora, con esta santa libre y con mucho valor para emprender a lo que Dios le llamaba, me despido de ti. Hasta mañana aquí en Dios de Sistema V.